Nuestra cantera está pedida. Resulta que ahora Zahid Peralta interesa bastante a Lanús. Amigos de Futbolero Perú, yo soy Alian Sixta y los potrillos empiezan a dar la hora. El trabajo de formación de menores empieza a dar resultados al comienzo de año nada más porque lo que le interesaba a Bruno Marioni era reforzar a los jóvenes talentos y hoy por hoy se está cumpliendo. Pero hoy por hoy Zahid Peralta quiere y estará entrenando con Lanús durante 10 días y depende de eso verá si su futuro pertenece a Argentina o regresará a Alianza Lima pero hoy por hoy ya es una joyita de los potrillos, una joyita del torneo de reservas que tendrá que dar la hora el atacante de categoría 2003. Ya empieza a ser de interés de clubes del extranjero, esta vez Lanús, para que pueda migrar para allá. Esto es muy importante porque Alianza Lima siempre ha sido identificado por los potrillos que salen a jugar al exterior marcando siempre y llevando la frente en alto la marca de Alianza Lima. Y hoy por hoy Zahid parece ser que interesa a Lanús, ya está entrenando con ellos, estará a prueba durante 10 días y se definirá su futuro. Y no solamente él, hay bastantes jugadores en esta cantera de Alianza Lima que interesan a bastantes clubes del extranjero. Tenemos a Víctor Guzmán, atacante también de 17 años que hoy por hoy pertenece al plantel principal. Entrena con el equipo y parece ser que durante el 2024, si es que no sale ya al extranjero, que sí la veo un poco complicada porque es menor de edad, podría tener minutos y debutar en Alianza Lima. Y luego le sigue a este gran Zahid que el año pasado jugó en Juan Aurich. Debutó en la Liga 2, ya tiene experiencia en el fútbol profesional y ha regresado a Alianza Lima después de este préstamo. Es muy importante tener en claro que el trabajo de menores es vital para un desarrollo de Alianza Lima. Y es que estamos acostumbrados a atraer jugadores de fuera del club, pero lo que necesitamos son potrillos, jóvenes con ganas de comerse el mundo, de comerse y de mostrar lo que pueden hacer con esta camiseta y ascenderlos al primer equipo. Que atrás quedaron la historia de Claudio Pizarro, de Jefferson Farfán, de Paolo Guerrero, de Paolo Hurtado, de André Carrillo. Jugadores que marcaron época no solamente en sus clubes, sino en la selección peruana. ¿Y por qué no volver con ellos? ¿Por qué no darles la oportunidad? Yo creo que el profesor Alejandro Restrepo junto con Bruno Marioni deberían encontrar el equilibrio perfecto para que tanto los menores tengan un pequeño espacio y una pequeña posibilidad de demostrar por qué están en Alianza Lima y por qué deben dar un gran paso para jugar en el primer equipo. Que les den la oportunidad. Ellos ya demostrarán si merecen o no merecen vestir la gloriosa blanqueazul. Mientras tanto, a los que pueden y a los que han sido fichados por clubes extranjeros, que les den salida, que les den de una vez la oportunidad de que salgan al extranjero, porque eso no solamente les sirve al cuadro blanqueazul, sino también a la selección peruana. Es momento de que los potrillos empiecen a dar la hora, den el gran salto de calidad y si no pueden apoderarse de Alianza Lima, que lo hagan del fútbol extranjero. Porque hoy por hoy pertenecen a una de las mejores canteras de este país. Tahir Peralta, Víctor Guzmán, Vasco Zoyer, Goicochea, son algunos de los nombres que maneja Alianza Lima como grandes joyitas del cuadro de reserva y en cualquier momento darán este gran salto de calidad que tanto lo necesitan. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue El Futbolero Perú. Yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!